¿Qué es el principal atributo de los seres humanos que nos distinguen de los otros seres vivos? Es la libertad, la libertad que va unida a nuestra espiritualidad. Somos seres espirituales que nos hacen seres libres. Cuando escuchamos que estamos hechos a imágenes y semejanza de Dios, se refiere precisamente al ejercicio de la libertad, a la capacidad que tenemos los seres humanos de ejercer juicios de valor. Los animales no emiten juicios de valor. Los animales actúan por su instinto, por eso es que no son libres. Los seres humanos somos libres. Y esta libertad, fíjense que es un ejercicio de doble filo, es un arma de doble filo, porque la libertad nos permite amar, pues la libertad nos permite odiar, nos permite no amar, nos permite tomar caminos que rompan con nuestra libertad. Efectivamente, se escucha que si Dios es amor, porque hay guerra, porque hay pobreza, porque hay racismo, porque hay violencia, y esto no es obra de Dios, es obra de la libertad humana. Podríamos culpar a Dios de que nos hizo libres, pero si no fuéramos libres no podríamos amar, seríamos como los animales, como las plantas, que no emitimos un juicio de valor para relacionarnos con los demás. Entonces, yo solo diría que del Dios bueno solo vienen cosas buenas. Todas las cuestiones malas de este mundo vienen del mal uso de la libertad del ser humano.